Muy buenas tardes, maestro de Maratón, espero que les haya pasado bien, y con una nueva profesión, después de que nos ha reunido, de esta manera, con el cambio de la religión, los amigos de Maratón. Bienvenidos a la ciudad de la Ciencia 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 de la Ciencia. Y le hagan los amigos y a todos los amigos. Gracias. 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 Gracias.